Familia querida, esta mañana tenemos una belleza de vestidos estilo tú. Vestidos de no habían creados. ¿Por quién creen? Por Geste María Hernández. Bienvenido. Eres un buenazo, ¿eh? Gracias. Oye, ya vestiste una Miss Universo. A una Miss Mundo también, ¿no? Sí. Oye, qué honor, ¿no? Sí, sí. Pero además, vistes a una mujer, creo que en uno de sus momentos más especiales. Que creo que eso también te debe hacer sentir muy afortunado. Sí. Platícanos en qué te inspiras. Para porque hay quienes quieren el vestido de cenicienta, corte sirena. Hay muchos cortes en un vestido de novia. Sí. Hola, pues muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Y en lo que principalmente tomamos en cuenta para la creación de un vestido de novia, me encanta que me platiquen qué es lo que buscan, cómo es su personalidad, qué estilo de boda van a tener. Si es de día, de noche. Entonces, si va a ser en invierno, en primavera. Ok. Como este vestido pudiera ser más para un evento en primavera o en verano, por la transparencia que tiene en la parte superior. Claro. Y el raso que le da un toque muy sofisticado, ¿no? Y tú sugieres a las novias por su tipo de cuerpo, altura, porque cualquier novia se va a ver espectacular. Es nuestro día más deseado, como dice Johanna, desde que nacimos nos dijeron que nos íbamos a casar y soñamos con ese día, con ese momento. Pero entonces tú les sugieres, o sea, ¿en qué te basas? Sí, me baso mucho en su tamaño, complexión y también qué es lo que les gusta y las hace sentir seguras. Porque aún así, cada persona nos sentimos cómodos con cierto tipo de prendas. Entonces es muy importante que se sigan sintiendo ellas mismas en el momento de la boda. O sea, que se sientan muy identificadas con su vestido. Pero ¿te ha pasado, por ejemplo, que llega una novia muy emocionada y quiero un corte de princesa? Y la ves y dices, es que tú vas más con un corte sirena. ¿Te involucras en eso también o las dejas a ellas decidir? Sí, les hago la sugerencia, me permito hacerles sugerencia, pero si ya están muy casadas con la idea de yo quiero esto, yo las dejo decidir finalmente a ellas. Pero sí es mi responsabilidad explicarles qué es lo que finalmente las va a ayudar a verse más espectacular. Por supuesto, este, por ejemplo, este vestido que se hace más espectacular es de princesa. Literalmente es de princesa. ¿Cuánta tela lleva un vestido así? Este vestido es muy grande. Como menciones, tiene alrededor de 60 metros de tela en la falda. ¿Pesa? Sí, sí, es pesado. Ah, ok. Estoy esperando la vuelta. 60 metros. Sí, ¿qué tal? Sí, es que son tres niveles en la falda. Entonces, la parte inferior lleva 40 metros abajo. Pero además, un vestido de novia lleva meses de trabajo, como la planeación o justamente de la misma, porque hay bordados a mano, pedrería. O sea, es un trabajo de verdad muy meticuloso. Sí, sí, cuidamos cada detalle de las costuras, o sea, que entalle perfecto. En la primera prueba vemos que les entalle perfecto, porque nuestra especialidad principal es hacerlos a medida. O sea, son vestidos personalizados. Este es, perdón. No, no, es que todas bajan mucho de peso o algunas por ansiedad también tienden a subir un poquito. Sí, sí. Este se me hace espectacular y está muy de moda esta transparencia, ¿no? Sí, sí, las transparencias son algo que están totalmente en tendencia. Este puede ser totalmente primaveral o de verano, incluso para una boda en la playa, porque también vemos que en algún momento les encantan las bodas en la playa. O cuando deciden usar dos vestidos, este puede ser el principal que usan en la iglesia y el otro para cuando está... Este es muy Paulina. Sí, me encanta. Sí. En efecto, sí. Este es muy Paulina Mercado. Está espectacular. Además, te permite como moverte para la siesta, ¿no? Está muy bonito. Sí, te da flexibilidad. Si no te sientes cómoda con un vestido enorme, pues aquí hay opciones para algo más ligero. Está espectacular. Las tres se ven hermosas. Felicidades. Y que más no todos son blancos. No. Hay diferentes gamas. Sí, jugamos mucho con los tonos. Ya en lo personal no me gusta hacer vestidos blancos, ni la mayoría de las novias quieren vestidos blancos. Oye, ya se usa mucho, por ejemplo, que se vistan de blanco con un cinturón negro o azulito. Exacto. Como que ya se usa más, ¿no? Sí, hay tonalidades de blanco diferente. O sea, lo que más les gusta es el ivory mezclado con nude. ¿Qué le recomendarías a todas las novias que nos están viendo? Que se relajen. Sí, que se relajen, que disfruten el momento, que disfruten la boda. Le digo, finalmente todo va a salir bien. O sea, no hay por qué estresarse. Y el tema del vestido es algo que disfrutan mucho, que esperan mucho. He tenido novias que me dicen, yo solo me quería casar por el vestido. Exacto. Oye, por el baile. Por el baile. Y ya lo doy. Por el baile, no pasa nada. Muchísimas gracias. Me encanta. Gracias. Gracias.